Bienvenidos al resumen de la semana de las noticias más importantes del sector defensa en 90 segundos. El ministro Jolmes Trujillo recibió esta semana consejos de seguridad en Popayán, Magangué y Cúcuta en compañía de la cúpula militar y policía. En cada región se analizó la situación de orden público y se anunciaron medidas para mejorar la seguridad. El jefe de la cartera de defensa se reunió con los miembros de Comando Conjunto de Operaciones Especiales en Bogotá y resaltó el trabajo de los valerosos miembros de la fuerza pública. El ministro Trujillo también participó de la cumbre de gobernadores en Cartagena, donde resaltó la importancia de implementar en conjunto la política de convivencia y seguridad ciudadana. El primer desafío es conseguir que la política se conozca, que se conozca en toda su integridad, que se conozca en toda su dimensión, para efecto de que haya una apropiación de la política en el orden institucional, pero también para que haya una apropiación de esa política en lo que tiene que ver con el conocimiento que de ella tenga. Más de 5.000 policías estarán a cargo de la seguridad en Barranquilla, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los carnavales en paz. Nos vemos la próxima semana con más información del sector defensa en 90 segundos. No olviden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web mindefensa.gov.co y nuestra página web mindefensa.gov.co